Queremos, este... Antonella le mueve su culo a Smash en su cara. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto me sale. Y nunca he visto ni un video de Marmodota. ¿Qué es esto? ¿Y Smash qué? Y el profesor sigue doteando. Ah, es de Quinteka. ¡Oh, Quinteka! ¡Págame PES! ¡Págame PES los 200! El profesor ni mira. Ahí está, miró, miró. ¡Oye, le llega al bicha, bro! ¡Oye, está jugando! ¡Me mato! ¡Me mato de un gringo! ¡Oye, está que juega a Dota! ¡Oye! ¡Oye, está que juega a Dota, mano! ¿De verdad? ¡Uy! Hay algo raro ahí, ¿ah? Hay algo raro ahí del... ¿Cómo qué vas a hacer, Pe? Eso es enamorada. A ver, amorcito, ven. Perréame, perréame. Perréame. Perréame, perréame tú nomás ya. Vamos a hablar lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. ¿Qué le van a hacer perreame? ¡Páquina, máquina, máquina, máquina! ¡Páquina, máquina, máquina! ¡Páquina, máquina, máquina! ¡Páquina, máquina, máquina! ¿Ves? Esos somos... Esos somos los hombres... ...finos. ¿Por qué? Igualitos, ¿sí o no? Y ahora mira. Ahora, ¿tú qué harías si fueras el profesor? Ya, siete, siete. Siete, siete, siete. Y a ver... Eso es lo que haría yo. Oye, profesor, bien hecho, profe. Y ahora mira. Ahora yo qué haría. ¡Páquina, máquina, máquina! ¡Páquina, máquina, máquina! ¡Páquina, máquina, máquina! ¡Siete, siete, siete, siete! ¡Top, tope! Ves, eso es lo que haría una mujer que no tiene que no tiene control sobre su cuerpo En cambio los hombres siempre tenemos control en nuestro cuerpo, si o no Uno si eres un hombre con fuerza y dos si eres un hombre rosquete En el chat, right now for the pussy Perreas igual que Daniela, quien chuche es Daniela, oye Dejen de decir eso, pejete, la te voy a pensar que es verdad, tamare, no se hagan así, ves Re contra dos mano ¿Qué dije? ¿Dos? ¿Dos qué? No sé, claro Mi amor, ¿tú qué sabés bailar?